Este es muy raro para mí. Es como estoy en Little Guatemala, man. Punta Gorda, A.K. Little Guatemala. Porque yo estaba bien confundido. Cuando yo estaba caminando acá, yo estaba pensando, ¿dónde están toda la gente? Porque Punta Gorda no es tan pequeño. Entonces, ¿dónde están la gente? Porque no hay nadie. Yo caminé como seis, siete cuadras y no vi más que diez personas. Estoy pensando, ¿dónde están la gente? Es loco. Y cuando yo encuentre gente, todos son guatemaltecos. Me da cuenta o dame cuenta. Sí, me da cuenta. Una cosa aquí en Belice. No importa si tú eres en la ciudad o tú eres en el pueblito. No hay nadie. No hay nadie en ningún lugar. En la ciudad de Belice, si tú miraste el video, por una ciudad más grande, no hay nadie. Es muy raro. Es muy diferente. Porque normalmente cuando tú estás en una ciudad, tú puedes ver que tú estás en una ciudad. Para acá, no tanto. Pero es muy bonito. Estoy comiendo, no sé el nombre de esta, esta fruta en español, pero en inglés, pésimo. Muy rico. Pero hermano, Belice, o Belice, es súper bonito. Súper bonito. Pero, para pasar mucho tiempo, no creo que es tan bueno. Pero pasa como una semana, dos semanas máximo. Es bueno para vivir. Es bueno también. Entonces, yo, sabe la gente, que está pasando? Si voy a Benjamín, me voy a volver. muy bien. Estoy en Punta Gola todavía. Y ahorita, ahorita, estoy en el camino para ir a Guatemala. Porque poco a poco, voy a regresar a Honduras. Después de Honduras, voy a regresar a El Salvador. Porque, todas las personas están preguntándome, para ir a El Salvador otra vez. Entonces, voy a hacerlo. Ustedes pueden ver, cuando ya estamos caminando, no hay nada de gente en la calle. No hay nadie. No hay nadie en la calle. Es un poquito loco, la verdad. Por un lugar, un poquito grande, no hay nadie. Y como tú viste, en el parte primero del video, este lugar es Lito Guatemala. casi todas las tiendas, son guatemalteco. Es guatemalteco. Es guatemalteco. Es guatemalteco. Es guatemalteco. Es guatemalteco. Todo esto hablando en inglés. Uff. Nunca he visto eso antes. Felices, por sure. Por cierto, tener lo más cultura que he visto en toda mi vida, en un lugar. Posiblemente no todo de mi vida, porque en Londres hay mucho también, pero en Sudá y Centroamérica, por cierto, eso es lo más. Pero en el futuro, estoy planeando para ir a Suriname, Venezuela. Si las personas quieren ver eso, dime en los comentarios, porque yo quiero ir. Yo quiero ir, yo quiero ver cómo está allá. Entonces, vamos conmigo. pero mira, acá tenemos una escuela, una universidad. Pero la verdad, estoy muy feliz, para regresar a Guatemala. Pero, Guatemala, pero especialmente, Livingstone. Estoy muy feliz, por eso. Porque en todo este tiempo, aquí en Belize, no he encontrado nada tapado. No hay. No sé por qué, pero no hay tapado. Y también, la otra cosa es, yo tengo algunos amigos, allá en Livingstone, entonces, tú vas a ver más tarde, cómo va. Pero mira, no hay nadie acá. No hay nadie. No hay nadie. La cosa es, voy a caminar como, diez cuadras, sin viendo personas. y si es temprano en la mañana, es como, siete, veinte. Pero también, cuando, cuando fue, diez de la mañana, once de la mañana, fue lo mismo. Fue lo mismo. Pero estoy pensando, si puedo sobrevivir, allá en Honduras, probablemente, puedo sobrevivir, allá en Venezuela, también. Por eso fue, eso fue, buena, buena aventura. Todo de Venezuela, Colombia, Venezuela, Venezuela, a Guyana, Guyana, Suriname, Suriname, a French Guyana. Puedes imaginar eso. Sheesh, wey. Sheesh, wey. Yo espero que esta tienda, esta abierta, pero, yo creo que no esta abierta. Demasiado temprano en la mañana. No, nada. Nada, nada, nada. nada. O. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. No. Realmente. Que juguera conmigo. hola chucho todo bien todo bien why are you wagging your telephone man no soy tu amigo no soy tu amigo pero yo sé solo tú quieres el respeto un amor pero eso no es mi perdón como en todos los países hay chuchos pero he notado una cosa un poquito raro acá yo veo chuchos pero solo veo chuchos durante la mañana temprano y durante la noche en la noche cuando es oscuro pero durante el día no los ven no los no los veo no sé por qué he comprado un boleto y ahorita en como 50 40 minutos estoy listo para ir a levington era buenas tardes y ahora ahora solo necesito esperar como 40 minutos de agua como esta bueno eso fue bien estúpido casi yo tenía un problema siempre yo yo compré mi boleto pero no entendía y fue un precio para salir un impuesto para salir 40 40 dólares para salir y yo corré muy rápido para ir al cajero mira eso estoy subiendo man buen ejercicio sí Fue super caro, super super caro, 120 dólares, como 60 dólares y fue lo mismo precio para ir a Puerto Cotes y Plasencia y uno, ese viaje fue cuatro horas, este viaje es una hora, Beliza, es super caro. Este es el rato, super caro, super caro, super caro, super caro. Es el rato, super caro, super caro. Es un rato, super caro, super caro, super caro. Finalmente está aquí otra vez. Sheesh. Estoy feliz, hermano. Estoy feliz. ¿Quién fue esta señora? Es una señora de un señor que tiene una tienda. La señora de Lu. Ella fue muy popular. Sí. Realmente la quería. Está solucido a lot of people. Y ella estaba muy mayor. Yo estaba joven solamente que tenía un problema en su estómago y la operaron y se murió en el hospital. ¿En serio? Wow. Yo estaba enfermo. Sí. Ah. Como puedes ver, ahorita estoy en Garifuna Land. En Livingston, hermano. Pero es un poquito triste porque tú necesitas entender una cosa. La vida y un lugar y gente pueden cambiar mucho en tres meses, tres, cuatro meses. Por ejemplo, uno de mis amigos, el tigre, con quien yo, él estaba enseñándome cómo hacer jamacas. Una persona me dijeron, él se murió de cáncer. Y yo estaba muy emocionado para conocer él, pero posiblemente no tengo esa oportunidad. Entonces, man, aprecio tu vida, man. Bueno, you have it. Porque en tres meses puede ser totalmente diferente. Y ahora vamos a ir para probar tapado. Bueno, voy a mostrar a ustedes dónde es lo mejor restaurante tapado acá. Pero solo el problema es, a veces no tienen o no es posible o no sé, algo, no sé, algo raro. Pero vamos a ver. Sí. En Guatemala. Este es mi lugar favorito. Estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Ok. Y también no es caro, es súper, súper barato. Por el hostel donde estoy quedando es 60 quesales. Eso es como... 6 libras. Cada día. Súper barato. So, yeah, bro. Pero es interesante. Acá es el único lugar donde he escuchado a las garrifunas hablando en garrifuna. Porque en Belice los garrifunas no hablan en garrifuna. Ellos hablan en creol, en inglés. Es raro para mí. Es diferente, es diferente. Wow. Yo elegí un buen lugar para quedar este mes. Muy cerca a mi restaurante favorito. Yo espero que... Ellos puedan preparar un tapado para mí. Yo creo que pueden. Sí. Hola, mamá. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Me recuerdas? Sí. ¿Sí? ¿Me recuerdas? ¿Tú puedes prepararlo para mí? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? Ahorita si querés. Lo vamos a hacer. Porque aquí no hay recalentado. Esto es de hoy. Y comer hoy. Perfecto. Porque no quiero comerlo mañana. Ellos estaban esperando mucho tiempo por el tapado de la ru. ¿De larvea? Sí. Ellos estaban esperando mucho tiempo. No encontré nada en Honduras. No encontré nada en Belize. ¿Pero aquí hay? Sí. Pero aquí hay. Siempre. Bueno. Hola, mamá. Sí. Le llame dos cocos ahí. Le vamos a hacer el tapón del señor. Hola señora. Hola. ¿Viti Rabunfeu? ¿Viti Binafi? ¿Viti Binafi todavía? ¿Viti Binafi todavía? Medio día. Medio día. ¿Viti? Medio día. Medio día. Medio día. Medio día. Medio día. Es difícil. Medio día. 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 ¿Quién es este hombre? Es mi hijo ¿Está en el cielo? Ya murió ¿Cómo? Lo mataron ¿En serio? ¿Hace cuántos años? Hace 13 años ahora Carlos Shepard Shepard Wow ¿Ellis mataron aquí en Livingston? Aquí en Livingston Wow, increíble Wow, rest in peace Estoy feliz, estoy aquí otra vez Y ellos pueden preparar mi tapado Estoy un gringo feliz Ustedes van a ver Lo mejor tapado en todo de Livingston En todo Todo Pero Estoy esperando Entonces voy a mostrarte La costa de Livingston Un poquito Y voy a comer algo Voy a mostrarte Uno de mis amigos Buenas tardes, señorita Lo escuché Es difícil cuando no muchas personas quieren hablar en Garifuna con usted, no puedes practicarlo. No lo vi este. Amigo, una pregunta. No lo vi este la última vez. Es nuevo. ¿Qué estás construyendo? Nuevo lugar. Restaurante. Wow, porque yo estaba aquí como hace tres meses y no lo vi. No, porque es nuevo. Nuevo. ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de comida de Garifuna? Garifuna como taparo, judut. Ok, cool. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Sí, yo llegué hoy. De Belize, Punta Gora. Pero hermano, en Punta Gora, en Belize no puedes encontrar comida Garifuna. Muy poquito. Muy poquito. Taparo, no hay nada de taparo. Sí, pero estamos arreglando para tener todos los días comida Garifuna aquí en Belize. Ajá. Cabiri. Luis. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Ok. Abaiza. Abaiza. Adiós. Hey, vengan. Ay, vengan. Oh. ¡Wow! Estoy viendo cosas nuevas. Siempre. Eso es raro para mí. Este es nuevo también. La última vez yo estaba aquí, ese no fue aquí. Esa es la pared. Wow. Y esa casa también es nuevo. Wow. Ellos han construido muchas cosas. Para mí, hermano, las ciudades y los pueblitos, Garífano, son muy interesantes. Son muy interesantes. Voy a tener un tiempo interesante cuando yo viajo a Honduras, la costa en Honduras. Muchos pueblitos como este. Yo quiero, yo quiero de coco. ¿Tienes? ¿Cuánto? Uno, porfa. Tres. Tres? No, uno. ¿Soy solo yo? Sí. ¿Quién? 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 No. ¿Cómo se repensan de coco? Ah, Gunda Tifulazo. Señor Gunda Tifulazo. ¿Qué? ¿Me llamamos Micaela? ¿Me llamamos Micaela? Señor amigo, ¿me recuerdas? Hola, sí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Amigo de Gunda Tifulazo. Sí, amigo de Gunda Tifulazo, exactamente. ¿Cómo estás amigo? Gunda Tifulazo está bien, nos he visto. Sí, él está bien, él estuvo aquí mañana, ayer en la noche. ¿Mañana? No, ayer. Ayer en la noche. Ayer en la noche como las seis, él vino a tomar su topo de coco. Ah, gracias. Él está bien por la playa. Ok, gracias señora. ¿Vuelto amigo? Ah, sí, sí, sí. Este es súper rico, hermano. Hola amigo, ¿todo bien? Todo bien. Bueno. Sí, sí, sí. Qué rico, hermano. Sí. Sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Gracias. Ahí está tu vuelto. Bye. Bye, amigo. Gracias. Gracias. Lo you doing, Rista, man. ¿Qué estás haciendo, Rooster? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Dónde vas, hermano? ¡Es súper rico! Tiene nuez, mosca, canela, coco, azúcar, súper rico. Yo espero que podamos conocer Kunda Tifulazo ocha vez. Y el tigre también. Ahora vamos a explorar. En un momento vamos a explorar. Voy a mostrarte los backsheets. The backsheets of Livingstone. Entonces, come with your boy, Benjamín El Chivo Grinco, man. Voy a mostrarles algo cool, algo interesante. Pero voy a decir algo. Hay solo una cosa que no me gusta sobre esta comunidad. Hay mucha gente, ellos piensan, tú necesitas dar dinero solo porque tú eres una turista. Y no me gusta eso. Hay mucha gente. Ellos no tienen nada pena. Ellos preguntan y no importa. Estos son los lugares donde las carífunas viven. Y normalmente los turistas no ven la verdad. Porque muy más de tiempo tú ves los Mayans de Guatemala. Pero también hay mucha carífunas. Mira donde están viviendo. Yo conozco este lugar muy profundo. Entonces, puedo mostrarte cosas tradicionales de acá. Guau. Una casa nueva muy grande. Sheesh. Guau. Eso, muy grande. Y mira, tú tienes esta casa aquí. Y tú tienes esta casa aquí. Esta es una casa tradicional. Garífuna. Tu puedes ver. El estilo. Muy básico. Pero. Mira el estilo. El estilo de la casa. Muy básico. Pero es bonito también. Es bonito también. Muy bonito también. Este es el centro cultural de Livingston. Livingston. Pero. Buenos días. Es un poquito triste. Porque nadie está usándolo. Entonces, sencillamente es dañado. Y nada. Nadie está usándolo. Entonces, es triste. Porque tú puedes tener eventos. O museos. O exhibiciones de arte en este edificio. Pero si la comunidad no pueden trabajar juntos. ¿Cómo pueden usarlo? Tienes este. Y también. Allá. Allá es la biblioteca. Acá es el centro cultural. Es triste. Porque si tú miras. Este lugar. Bien bonito. Pero nadie está usándolo. Mira. Nadie está usándolo. Entonces, está dañando. O sea, tú puedes usar ese espacio. Por muchas cosas buenas. Para ayudar a la comunidad. Pero si no tienen el pensamiento o conocimiento que vas a hacer a una cosa. Mira. Y hay un segundo piso también si pueden ver. Imagina. Tú puedes hacer muchas cosas. Pero. Eso es un tipo de paraíso. Paraíso. Muy tranquilo. Y me gusta la forma de las calles. La forma de las casas. El estilo de la vina. El estilo del pueblo. Están aquí como. Eso es como cuatro veces. Cuatro veces he ido acá. Entonces. El tapado está listo. Entonces, tú vas a ver que estoy comiendo. No he comido un tapado mucho tiempo. Solo necesito sonrías. Pero no hay mucha gente que viene acá. Al lugar. Larubaru. Sonrías. Larubaru. Pero es el rico. Lo más rico. Voy a mostrar a ustedes. Con como 10 libras. Como 12 dólares. Uuuu. Mucha comida. Mucha comida, la verdad. Mira a este. Tiene. Un caldo de coco. Tienen camarones. Pescado. Crab. Hola. Tienen toro. Súper rico, mano. Súper rico. ¿Eh? ¿Alguien está jugando? ¿Esto es tu hermano? No. ¿Dónde es tu madre? ¿Ah? ¿Dónde es tu madre? Tiene mi madre, la Olga. Ah. ¿Por eso que está lloviendo? Sí. Tiene lloviendo mucho. ¿Es el tiempo? ¿Puedes comer aquí? Sí. Súper rico acá. ¿Súper rico? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy bien. ¿Eh? Estoy bien. ¿Tú estás bien? Estoy bien. Viva con el chico de San Juan. ¿Eh? Verá. Casi terminado. Pero eso mucho comida. Esto es muy lleno. Pero es súper rico. Si tú vas a Livingston o Honduras, tú vas a disfrutar esa comida. Eso es cierto. 100% cierto.